He estado haciendo una serie de cambios no menor en estas dos bicicletas Le puse la transmisión original a la FUS Y la cadena me queda un poco larga Así que hoy día vamos a ver como cortar la cadena Y como ver al ojímetro del largo de la cadena Si probamos la cadena en este cambio funciona perfecto Pero tengo más rango de la pata de cambio para jugar hacia adelante Antes de que tope En cambio si la vemos En el cambio más duro Se ve claramente lo que está pasando Desde este ángulo Eso más que cadena parece oruga Está tomando con la pata de cambio Ya que en el piñón más grande la pata de cambio me seguía dando rango Sé que puedo sacar al menos un eslabón Así que vamos a ocupar esta maravillosa Característica de la pata SRAM Para hacerle el corte ¿Dónde está el misil link? Acá está Antiguamente he ocupado un alicate para presionar la cadena Desde los dos extremos que no tienen El bloqueo del pasador Hoy en día agarro lo que tenga a mano Para hacerle un nudo a esto Esta es la manera en la que tiene que quedar pasado el cable En los dos eslabones delgados Que están al costado del missing link Vamos a hacer un nudo acá Y se nota lo que ocurre Estoy apretando los dos eslabones juntos Y si tiro Desbloqueo la cadena Toma los missing links Sin que se pierdan Y ahora me acabo de dar cuenta que no tengo un corta cadena acá Así que lo voy a ir a buscar a la casa Esta es una llave Allen que tengo hace mucho tiempo Que tiene un corta cadena integrado Por un lado se usa la misma llave Allen Y por otro lado se ocupa el corta cadena Es sabido que hay gente que se confunde cuando corta la cadena Cuando se da cuenta del error que comete es muy tarde Ya que probablemente después de ese error haya tenido que acortar mucho la cadena Una manera fácil para no confundirse en mirar el missing link El missing link claramente es un eslabón ancho Así que lo que yo necesito tener de la cadena son dos eslabones delgados Sabiendo eso me doy cuenta que no tengo que cortar acá Ni acá Sino que tengo que sacar el pasador que me deje un eslabón delgado O sea ese Así que en estricto rigor para cortar la cadena tienes que sacar dos links Pongo la cadena en la herramienta mágica Tomamos la llave Allen Y le damos con fuerza Esto se pone bueno O se rompe o se raja Ahí está Voy a seguir pasando el pin hasta el final Porque no me importa este tramo de la cadena Y ahí está completo Con el eslabón fuera Ponemos el missing link De una punta de la cadena Ponemos el missing link de la otra punta de la cadena Y lo tiramos Ahí está entrando muy suave En caso de no poder poner el missing link así de fácil Lo mejor es armar la transmisión de tal manera que el missing link queda acá Así cuando lo quieres unir Simplemente tiras de la cadena Y ahora vamos a probar cómo se comporta Ese es el cambio más pesado Y podemos ver que la pata de cambio tiene espacio Y vamos a ver cómo funciona en el cambio más blando Aquí tenemos bastante rango Así que probablemente el sistema de suspensión no sea capaz de estirar la cadena lo suficiente Como para hacerle un daño Y con eso estamos Si te gusta que esta línea de cadena ya no parezca oruga Dame un like Si tienes algún amigo que no sepa cómo armar una cadena O cómo instalarla O cómo ver al ojímetro El largo de cadena preciso para su bicicleta Compártelo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Gracias!